Volvemos en 5 minutos No hay buena anuncia Voy a hacer una anuncia perfecta Yo tengo una idea Hola a todos Voy a explicar por qué hay que errarse la leche antes de la jeter Bueno, para empezar, es lógico, prensa menos espacio Un ejemplo, ve en este sac, voy a poner una botella de plástico El sac es lleno Pero que se pasa si nos la crecemos? Es lógico, prensa menos espacio El sac es lleno de plástico El sac es lleno de plástico El sac es lleno de plástico Y nos podemos poner más de botellas de plástico No menos contenidos en plástico Es necesario porque los plásticos Prenen menos espacio ¡Chau chau! ¡Chau chau! Los plástico ¿Los plástico ¿Los plásticos ¿Los plástico Que la Olimpiente No hay magasines eléctronique et dans les points propres c'est par simple il suffit du alerte faut tout jeter dans son contenant est spécifique en ce cas les batteries afin de ne pas créer plus de problème qu'il n'y en a déjà bonjour je m'appelle xavier et notre slogan est le recyclage dans les noms recyclage luci et moi allons vous montrer deux objets que nous pouvons recycler le recyclage des bouchons en plastique commence par les poubelles de truies puis les sourires les ramassent et les transforme en différents objets salut je m'appelle ria je vais maintenant vous parler de la façon de recycler la douille où il y osager est éliminé à les points propres ou de son conteneur spécifique et la bouteille d'huile en plastique ou jetons nous avons jeté dans les conteneurs jean je vais maintenant citer plusieurs par exemple du recycler l'huile la fabrication du savon et bouger préparation des pâtes exfoliants et crème hydratant grassier des jardins et moules merci d'avoir regardé au revoir nous avons l'habitude d'alerte dans les chaînes supermarchés et non dans les marasins locaux et dans ces minutes nous allons montrer les avantages d'alerte dans ces établissements nous avons décidé de comparer les produits d'usage quotidien dans les différents marasins si vous voulez aider vous devrez acheter et ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando hay un incendie, los animos no permiten لasis para vivir porque tu te rullas ¡Suscríbete! ¡ Ты pichas también tienen su color de tierra, N acrylic aou is born Joe, ¿Qué estás haciendo haciendo? ¡ mental ¡same hacer la lavar lavar lave- 집 en lajasending dentro de la Excel, en lugar de hacer las manos! ¿Por qué prefiero lavar mi baisele a la mano? Porque usan menos de un vacío feito a la mano. Ah sí, es verdad. De esta forma, nosotros ayudamos a la vida de la mano. Durante la vez, voy a utilizar la lave baisele para lavar mi baisele. Depuis que usan la lave baisele, mi vida ha cambiado por mi mejor. Merci beaucoup pour tonnerre. Les électromélaillers, les meilleurs amis de notre planète. Où les légiteurs la voient-ils par terre? Il est préférable de les jeter dans un sac poubelle. Et plus tard, vous pouvez les jeter dans un recipiente. C'est la raison pour laquelle il convient d'éviter les déchets sauvages. Mais aussi parce qu'il n'y a plus de la pollution de l'air, de la terre et de l'eau. Les déchets sauvages ont des effets néfastés sur la santé publique. Par la pollution de l'environnement, la transmission envolée, les malades effectuées et la dégradation de l'environnement. Il est plus facile pour nous de jeter les choses que de les réparer. C'est la matière d'avis. Cada vez que se agrega las dents y que se dejó la rovina abierta, se agrega 18 litros de agua. Esto puede parecer poco, pero por los unos 68 millones de franceses en el mundo, estos números se elevan a 2.448 millones de litros por día para la sola Francia. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita con Léo, ¡cupez los flujos! ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. Aspetu. Salut. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? No, ¿por qué? ¿Puedes dormir? Sí, de acuerdo. ¿Puedes esperar? ¿Puedes tener el puro abierto? Sí, ¿qué pasa? Es como son, mucha energía. Los aparellos sonidos. Si se despejaran, puede provocar que se encendiera. No sé, eso puede hacer mucho. Si se despejaran, si se despejaran, los fritos, debes encerrar. las venezolos. ¡Aquí se despejaran, los fritos, empujen, los fritos. Ellos son más propios que una vaina noire, repartir el agua uniformemente en su cuerpo y favorecer la circulación de la piel. El agua usa más agua, favorece la relación muscula y son menos ventas para eliminar las bacterias y bajar la fiebre y otras enfermedades. Y en conclusión, las duchas son mejor para el ambiente, más de tiempo en tiempo y en ventas para el ambiente. Y es nuestro trabajo. Gracias. Hola, somos Víctor Léropérez y nos hemos explicado por qué es posible que José Léan con los robinets cerrados con los robinets o abiertos. Es preferable porque es mejor para el ambiente, más económico porque es menos de la fiebre y otros factores como cómo consumir 70% de la fiebre, más que si los robinets cerrados con los robinets cerrados con los robinets cerrados. En son, si vos utilizas un cerrado con los robinets cerrados con los robinets cerrados con los robinets cerrados con los robinets cerrados con los robinets cerrados. Muchas gracias por ver el video y buen fin de vacaciones. ¿Por qué? Porque la vecla batuja con un tallo tradicional consume más de 500 litros por día. La vecla batuja con un tallo tradicional es interdita por la ley en razón de la gaspillación inútil de ser así. Y es así del tipo de la base manual de vehículos, con dos o con un tallo tradicional. A veces sí, vos puedes economizar los 80% de la consumación de hewater. Le utilizar de leche de erk Computer por la leche tradicional implica el hewater de 300 litros de protección. que la utilización de un tubo tradicional sea 5 veces cabezas de sol y necesitar entre 50 y 68. La importancia y la repercusión de la utilización de un sistema u otro en este referente para su demanda o responsable de la consumación de oro, pero también de otro aspecto de la impidencia de la impidencia. Hola mis amigos, ¿qué es para reciclar? Bien, yo me fico porque lo más importante es de reciclar las pilas porque las pilas son muy largas y el ecosistema, principalmente las mías y las ríos. Cada año, 35.000 tonneries de déchets derivados de pilas son jeté. Este último tema, la utilización de todo lo que es eléctrico se moderniza y sé por qué es necesario de todo en los contenidos cilindricos verdes que se encuentran por todo. Se encuentran dentro de una batería con un tren porcel de metas lourdes, como el litio, el mercurio, los plomones, etc. que son toxicos y noxicos para ser vivos y el embargo mal. La China, el Mozambique, el Afganistan y el Sénégal son los países presentes los niveles más elevados de la polución. Los trabajos europeos presentan un riesgo más grande. Los trabajos, los bosones, los egipos y los bulgarí. Si no, continuemos como esa a meter fin al mundo. ¡Adiós! ¡Adiós! Y desigrares de los borros y los coches de los digitales. ¡Adiós! 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 Panfai